Amigos, llega un momento de edad para darse y eso es lo que vamos a hacer. Romina, buenos días. Hola, buenos días, Andy. ¿Cómo andás, Romina? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, 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 tranquilo. Acá acostumbrándome recién bajado del avión, pero tranquilo. ¿Usted cómo está? ¿Qué dice Rominita? Bienvenido, le dijo. Ah, bienvenido. ¿Usted cómo está? Bienvenido. Muy bien. Estoy acá en el trabajo. Me escapé un ratito, estoy afuera, así que bueno, nada. Tenemos muchas mujeres que llaman. ¿Vos sabés que cuando llamo a una mujer, qué tal? ¿Vos sabés que cuando llamo a una mujer, no pifia? Salvo que llame a otra mujer, como sucedió la semana pasada. Ahí se complica un poco más. Pero, Romina... El Molusco Vivalvo. No sé si... Sí, usted tiene una... Hace una semana de Molusco. Tiene una voz muy sensual. Debe ser muy bonita. Gracias. ¿Sos linda? Yo creo que sí, sí, por supuesto. ¿A qué se dedica, Rominita? ¿Cómo le va, querida? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Soy secretaria administrativa. Ah, mire usted. ¿Y alguna vez su jefe se le propuso? ¿Se le propuso? Sí, esa tengo. ¿Cómo, querida? Su jefa, ¿se le propuso alguna vez, Rominita? No. No. ¿Y algún cliente, tal vez? Clientes... En realidad no trabajamos con clientes porque... No quiero decir muy bien dónde trabajo, pero es algo como del Estado. Ah... No tenemos cliente. Y siéntame, ¿alguna vez alguna persona le propuso, ahí mismo, en el trabajo, tener una relación de bajos instintos? ¿Cómo? Y sí, siempre hay. ¿Y lo hizo? ¿Lo hizo ahí en el trabajo? No, ¿en el trabajo no? No, ni en un baño, nada. No, 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 no. Está pendiente. La verdad, Clinton no, ¿no? No, para nada. ¿Sale after office en tu trabajo? A veces, sí. ¿Y se conoce gente interesante de otras oficinas, de otras dependencias, por ejemplo, de ese ministerio, secretaría o lo que fuere donde trabajas? No, en realidad somos un grupo de mujeres y es un grupo muy cerrado. Ah, es difícil meterse. Nos mantenemos nosotras. ¿Pero qué ministerio es? ¿Qué ministerio es? No, no, no. No puede decir. No, no puede decir. ¿A quién le quiere dar, Romina? ¿Cómo? ¿A quién le quiere dar? Eh, a un chico que me gusta mucho. ¿Quién es? Y él no sabe que a usted le gusta mucho. Yo creo que él lo sabe. Lo que pasa es que yo a este chico lo conocí en el verano. Ah, sí. Y la onda se dio con el amigo de él. ¡Ah! ¿Dónde lo conociste? En la costa. ¿Usted se trincó a un amigo de él? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y pasó algo más con el amigo? ¿Se siguieron viendo o algo? Con el amigo todo bien, pero la verdad es que no, no, no hay nada porque no me gusta. Estaba con el amigo te divertiste y no querés nada. Con este, a este querés darle. Y hasta por ahí me divertí porque no tanto, pero bueno. ¿Por qué tú has hecho con una persona que no le gusta, querida? Por ahí no le gustó decirlo. Porque si no, la gente como nosotros se moriría virgen, Gabriel. ¿Sabes lo que pasó? No. Era año nuevo, estábamos en la costa, yo quería salir a bailar, mi amiga se me empacó en el departamento y me dijo, yo los paro. Nosotros habíamos conocido a estos chicos, por ende dije, no, yo o sea, no puedo perder la noche. Claro. Así que le mandé un mensaje a este chico que era, el chico, y bueno, vino. Era lo que había. Romina, vos sabés perfectamente que, teléfono, sabés perfectamente que una chance es que este pibe te proponga un triangular. No, ¿sabés que no? Pero en ese caso, ¿cuál sería tu respuesta? No, 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 diría que no. ¿Por qué? Porque con el otro chico no me gusta, chicos, o sea, no va, no va. Bien, en el ministerio triangulaciones debe haber. Dígale, sí. No, me voy a decir, llamás. Estamos listos para llamarlo, entonces. Me muero. ¿Cómo le vas a explicar que él te va a decir que vos le diste al amigo? ¿Vos qué le vas a decir? Es que él, una vez, yo no se lo dije, mi prima como que le insinuó que a mí me gustaba y él dijo, pero yo tengo código. Él estuvo con mi amigo, algo así, tiró y bueno, de ahí. Escuchame, hagamos una cosa, llámalo. Lo único que te digo es decirle, mirá, da para, sé muy clara, decirle lo que querés hacer con él, a ver cuánto se puede, a ver si el código mata ganas. Bárbaro. Tres preguntas. Chicos, si ustedes me ayudan, por favor, no me dejen sol. No, 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 no. No, 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 no. Si necesitas agua, pedí, pero solo si necesitas, ¿ok? Dale. Bárbaro. Bueno, estás llamando, ¿eh? Vamos, Romina, dale. Quítate las bragas. ¡Bú, pichilla, bú, pino! Hola. Hola. Hola, Pablo. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabés quién habla? No. No, no se entiende bien. Y aparte me apareció una música. ¿Cómo? Me apareció una música, me llamaste. ¿Cómo estás? Romina te habla. ¿Qué haces, Rosy? Me imaginaba. ¿Por qué te imaginabas? Te reconecí un poco, pero no me quise arriesgar a decir un nombre que no sea. Sí, me imagino. ¿Todo bien? ¿Y vos? Sí, todo bien. ¿Qué onda? ¿Fuiste a la vez más ayer? No, ¿sabés que no fui? No, no, no fui. Qué mal militante, mal militante. ¿Viste? Yo tampoco. Nada, en realidad te llamo, no sé si estarás trabajando, pero bueno, nada, te llamaba para hacerte una pregunta clave. Esta conversación está siendo filmada, grabada. Y yo, no, no, yo estoy tranquila, vos hablá tranquilo, si vos sos una persona muy... Tengo pinchado el teléfono, tengo pinchado el teléfono, cuidado. Bueno, nada, no sé, si querés te pregunto, como vos quieras. Dale, dale. ¿Te pregunto? Sí. ¿Vas a ser muy sincero conmigo? Pero por supuesto. No como todo este tiempo. Sí, siempre fui sincero. Más o menos. Nunca mentí. ¿No? Bueno, te pregunto, papi. ¿Da para darse? Sí. ¿Eh? ¿Si da para darse? Sí. Y... No te puedo creer. Da para darse, sí, sí, ¿cómo no va a dar? ¿Sí? Sí, da, da. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Como a salir en la radio. No te puedo creer. Qué bueno. Pablis. Bueno, Rami. Dale, listo. Arreglamos. Arreglamos, Pablis, no te olvides. Dale. Nos vemos. Chao, chao. Un beso. Gracias por participar, Pablo. Un abrazo. Muy bien. Evidentemente, los códigos los tiró a la basura, ¿no? Viste. Muchachos. Muy bien, los códigos. No, no le importa nada. Hay mucho K haciendo denuncia política. ¿Eh, señor? Sí. Sí, chicos. O sea, yo sabía que no tenía que decir nada, pero bueno. Ayer no fueron ninguno de los dos al acto de la ESMA, no le importó. Él se cagó en el amigo, eso no es bueno. Sí. Es una mala propaganda política están haciendo para su partido, señorita. No, no sabemos qué partido es. Peronista, sí. Peronista. ¿Cómo no sabemos? Sí, no sabemos. Creemos que peronistas deberían ser. Militantes. Militantes, sí. Bueno. Usted es militante del PT, ¿no? No. Del partido de Lula. Del PT. Perdón. Del partido de Lula. ¿Estaba pensando? ¿Dije algo? No, no dijiste nada. Por eso no se escuchó. Bueno, Romy, un beso grande. Disfrutalo. Besos, chico. Gracias. Gracias, querida. Gracias, querida. Y el sugerido, igual mucha gente la sigue festejando este caso. María Pía, buenos días. Hola, buenos días. Jules, ¿sabes los nombres María Pía? Sí. Usted le dice en Pía, ¿no? Correcto. Esta es mamahuevos. ¿Cómo le va? ¿Qué mamahuevos? Mamahuevos. Mamahuevos, mamahuevos de mamar. Me parece que estás pensando cosas que no salen al aire, porque si salen al aire sería impresentable. Te pido por favor que lo veas. Regúntele si me equivoco. ¿Se equivoca? Creo que no. Buenas tardes. Adelante, siga usted. Buenas tardes. Perdón. ¿Es lo que yo interpreto? Sí, es lo que vos interpretás, sí, sí. Qué lindo país. Es hermosísimo este país. Qué señor. ¿Pía? Sí. ¿Qué edad tienes? Te sirve más a una. Sí. ¿Qué edad tenés? 23. 23. ¿Y ya estas cosas que marca Jules? Correcto. Desde chiquita. ¿Por qué quiere? ¿Qué es eso de morboso? Eso de morboso. ¿Qué estás haciendo de morboso? ¿A quién le habló? A ambos. Bambinismo, ¿qué preguntás? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te importa de qué edad empezó? Perdóname, porque para eso le voy a preguntar a qué edad fue su primera vez. ¿Qué te importa, Cayetano? Por favor, pía. ¿A qué edad? A los 15. A los 15. ¿Pero qué te importa, Cayetano? Yo no quiero saber más. Era ilegal. Cuando te dicen dónde termino, decís donde vos quieras, ¿desde qué edad? Uy, por Dios. Ah, vale. ¿Cómo? ¿Cómo? No se escuchó. Choto. Choto. Esa. No, 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 claro. Bueno, María Pía, contame un poco, ¿a qué te dedicas vos? No, 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 no. Esperá. Te ocupaba la línea Sofía, llamá al 911. Sí, María Pía, ¿a qué te dedicas? Vendeora de planes de gorro. ¿Cómo? Vendedora de coches. Sí, planes de gorro. Vendedora de planes de gorro, perfecto, de autos, perfecto. Trabajás en una concesionaria. Pitita. Correcto. Pitita, hoy por hoy, ¿se está vendiendo planes de gorro o la gente está más reticente? No, se vende, se vende. Se vende bien. ¿Pía besó a una mujer en alguna oportunidad? Sí. ¿Qué tal? ¿Y en más de una oportunidad? No. Iván ya está, Cayetano, porque para ellos le vas a terminar preguntando todo lo obvio que no queremos saber, le vas a terminar preguntando. En un minuto le preguntás si es un trío, no le importa a nadie. No, no hay problema, vos preguntás. Siguiente pregunta. Hablando de Defensa y Justicia y el Nacional, ¿dónde fue que la besaste a esta chica? En la casa de un amigo en una fiesta. Ajá. A propósito de la derrota de Independiente, ¿estaban borrachas y pasaron algo más o fue solo besos? No, solo besos. No, nunca más nada con ninguna mujer. ¿Y te gustó? No, o sea, fue lo mismo. Pía. ¿Lo mismo que qué? Es casi como un hombre, nada más que bueno, contentos. Ah, como yo. Pía, ¿quién votaste en las últimas elecciones? No me acuerdo. ¿Cómo no se acuerda? Fue el año pasado. No, no, te juro, pero es que no me acuerdo. ¿No te acuerdas o no lo querés decir? Sigamos hablando de sexo porque no... Pía, ¿cuál fue el lugar? La política no va conmigo. Vamos a hablar más del otro. ¿El lugar más raro donde tuviste relaciones cuál fue? No, como raro no, o sea, en una pileta. Pero no raro. ¿Pero había otra gente? No, o sea, adentro de la casa. Bueno. A la tardecita. ¿Y este hombre al que vamos a llamar quién es? Se llama Matías, le dicen Pichu y es mi supervisor. No. No. Supervisor. De la concesionaria. Jugado. Correcto. Muy bien. Bueno, Pichu. Jugadísimo. Bueno, llamémoslo. Acordate tres preguntas, tercera si va a pararse. Si necesitás algo, entramos y no nos dan. O sea, está ahí, está en el mismo local que vos ahora. No, en ese momento no sé, porque salí para tener mejor señal, así que supongo que sí. Quítatelas. Quítatelas, Braga. Y eso, sale, sale, sale. Y regresa. Y uno. ¿Para vos qué marca de auto? Y tres. Toyota. No, no, no. A mí me hubo otro. Hagas lo que hagas, quítate las bragas. ¡Correcto! 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 Ganó galleta, ¿no? ¿Peugot? Sí. Parece una fiesta judía, Peugot. Hola. Sí. Hola. 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 Sí. ¿Quién habla? María Pía. Sí. Ah, María Pía. ¿Por qué temas llamás? ¿Tú? ¿Por qué temas llamás? Por ningún tema. Estaba hablando con la radio. Ah, espera, porque se ligó. Ah. Hola. Hola. Hola, sí. Hola, sí. Estaba hablando recién con el programa. Ahí llama, ahí llama, ahí llama. María Pía, por favor. Ahí se está ligando. Hola. Hola, sí. ¿Matí? Sí. ¿Cómo estás? Hola. Una pregunta, Pichu, ¿dónde estás? Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Dónde estás? Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Quién habla? Soy yo, Pi. ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde estás? Volviendo a la agencia. Volviendo a la agencia, escuchame. ¿Vas a comer acá con nosotros? No sé si puede estar. Ahora, cuando llego, volvemos. ¿En cuánto se hará más o menos? Medio hora, 40 minutos. Ok. Mati, ¿te hago una pregunta? Sí, decime. ¿Dá para darse? Hola. Hola. Estoy más sola que en la playa de Australia. Sí, te estaba preguntando. ¿Dá para darse? ¿Cómo? No, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? No, no hay que estar muy cuadrado para entender la pregunta. Pará, pará. ¿Qué? ¿Llamaste a la radio? No, para nada. ¿Y qué me estás preguntando, boluda? Y bueno, te estoy preguntando, boluda. ¿Vos respondeme sí o no? No, que no, no, no. ¿Por qué? No, no da. ¿Por qué no? Sí, porque no da. Trabajamos juntos. ¿Por qué? Me parece que te equivocamos. Ahora, cuando llegamos, hablamos. Agua. Un poco de agua, por favor. Uy, uy, uy. Matichu. Tichu. Matías. ¿Qué haces, Tichu? Sí, ¿quién habla? ¿Qué haces? Andy Cusnesoft te habla acá con Jules, con Cayetano, con Harris. Te llamó a la radio. ¿Cómo estás, Mati? ¿Bien? No, me muero, me muero. Tranquilo. Bien, tranquilo. ¿Estás por volver a la agencia, no? ¿Estás manejando o no? No, no, no. Estoy por salir, es justo. Ah, escuchame. ¿No está linda, Pia? Sí, sí, es linda. Me parece que hay una información que vos no tenés, que es algo que le contó a Jules hace un ratito. Sí. Escuchame, pero vos decís...